Buenos días a todos los participantes, mi nombre es el estelario ARA y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de Los Santos. Queremos darles la bienvenida a la conferencia de evaluación formativa, componente clave de la flexibilización curricular. De esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de conferencias online gratuitas ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología, Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Santos. Les recordamos que al finalizar la intervención de los panelistas tendremos un espacio para responder todas las inquietudes o preguntas que ustedes tengan, por lo cual los invitamos durante el transcurso del webinar a enviar todas sus preguntas al panelista que se llama Preguntas y Respuestas o enviarlo al espacio que se llama PIR. También les contamos que esta actividad está siendo grabada y al finalizar la misma les enviaré un correo electrónico con el enlace para que puedan volver a vivir. El día de hoy nos acompañan como anfitrión de este evento Ricardo Cañón, coordinador de evaluación y subdirector encargado de referentes de evaluación de la calidad educativa del Ministerio de Educación y Educación Nacional. Ricardo, buenos días. Se damos la bienvenida a este evento y cedemos la palabra para que podamos pronunciar por el día. Buenos días a todos. Hola, muy buenos días para todos. Para nosotros es un honor compartir con la Universidad de Los Santos estos espacios. Y sabemos que la situación actual ha sido atípica, inesperada y para la que ninguno estaba preparado. Nos ubica en unos nuevos escenarios que nos abren diferentes retos, algunos desafiantes, otros interesantes que nos llevan a movilizar y adaptar las prácticas que, hasta su momento, considerábamos cotidianas. En esa misma línea, el sistema educativo no es la excepción. Y entre los aspectos relevantes de este sistema se encuentra la evaluación, reconociéndola como un componente fundamental del currículo y sobre el cual también debemos tomar nosotros decisiones. La evaluación es un tema que ha despertado inquietudes y dudas frente a lo que venimos desarrollando en estos momentos en la que nuestros estudiantes se encuentran trabajando en casa y también frente a la incertidumbre de cómo va a ser el proceso evaluativo en lo que viene, o sea, pensando a futuro en este proceso. Frente a estos escenarios, el Ministerio de Educación Nacional, desde la Dirección de Calidad para la Educación Preescolar Básica y Media y en particular desde la Subdirección de Referentes y Evaluación, ha orientado un trabajo alrededor de la flexibilización curricular en donde deben tomarse decisiones sobre la evaluación, establecer puntos de acuerdo entre lo deseable del proceso y lo posible y en donde se reconocen las características principales de una evaluación formativa en la que la retroalimentación juega allí un papel fundamental. Es por eso que estos espacios son muy importantes porque ayudan a nutrir la reflexión y es a partir del intercambio y la discusión que se da entre los diferentes actores que podemos construir nuevos acuerdos sobre el qué, el cómo y el para qué de la evaluación. Entonces, en esa misma línea, para mí es un honor participar hoy de este webinar en compañía del profesor Miguel Ángel Santos Guerra y les doy la bienvenida a todos, a los que hoy nos acompañan, pues esperando que este espacio sea provechoso y que aporte a la labor que adelantamos en los establecimientos educativos. Entonces, Alexander, le doy la palabra. Alexander, buenos días. Es que no podemos escucharte, vamos a activar el micrófono para poder escucharte. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muy buenos días a todos. En este marco vemos cómo se ha desarrollado una serie de webinars en el marco de lo que es la flexibilización curricular desde su sentido y naturaleza. Sentidos de la construcción cultural que buscamos promover en estos espacios de reflexión. Un sentido que busca reconocer las necesidades de las comunidades educativas, los intereses de los estudiantes, las potencialidades que nos pueden dar y se pueden generar desde los contextos, reconocimiento del contexto y el entorno. Y la naturaleza, propiamente desde la flexibilización curricular, desde esa reflexión permanente que se debe realizar, desde el por qué enseñar y aprender, para qué enseñar y aprender, qué enseñar y aprender, cómo enseñar y aprender, con qué recursos, para qué, cómo, cuándo y con qué evaluar esos aprendizajes. Desde esa naturaleza nos lleva a generar esos espacios de reflexión. Así que queremos presentarle a nuestro invitado central, el doctor Miguel Ángel Santos Guerra, doctor en Ciencias de la Educación, catedrático en mérito de la Universidad de Málaga, diplomado en Psicología de la Universidad de Boston y maestro nacional de Santiago de Compostela, experto en evaluación educativa, reconocido por sus innumerables conferencias internacionales y asesorías que ha impactado en el partido en España, Portugal, México, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Costa Rica, Argentina, Mozambique, República Dominicana, Inglaterra, Irlanda. Cuenta con más de 80 libros como autor único y coordinador de colecciones de texto sobre educación en varias editoriales del mundo. Entre estos textos de su autoría enmarcan la evaluación educativa formativa como textos que establecen la teoría y práctica de la evaluación cualitativa en centros escolares. La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y mejora. La escuela que aprende. Evaluar es comprender. La evaluación como aprendizaje. La evaluación como aprendizaje. Una flecha en la liana. Niño y barro. Meta-valuación de la evaluación. El plan de centros escolares en Andalucía. Evaluar con el corazón. La gallina no es un águila defectuosa. Organización, liderazgo y evaluación de las instituciones educativas. Evaluación cualitativa de programas de educación para la salud. Y muchos más textos que no alcanzaríamos a nombrarlos hoy, pero que sin duda sabemos que orientan de manera significativa los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es así, como es de palabras propias de nuestro invitado especial, el doctor Miguel Ángel Santos Guerra, los objetivos que establecen en este webinar son Represistirán sobre el complejo y repetido fenómeno de la evaluación, tantas veces recibido, tantas veces realizado. Comprender las dimensiones técnicas y éticas del proceso evaluador. Analizar las patologías más frecuentes que afectan al proceso evaluador. Y proponer estrategias para la mejora de la evaluación. Sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro invitado central, el doctor Miguel Ángel Santos Guerra. Bueno, pues, quiero empezar a agradecer al Ministerio de Educación esta invitación que me ha hecho para compartir algunas ideas, algunos sentimientos, algunas preocupaciones, algunas propuestas sobre esta cuestión en la que hemos estado media vida siendo evaluados y en la que pasaremos la otra media evaluando. Y en la escuela se evalúa mucho, se evalúa casi constantemente, pero se cambia poco. Es decir, que algo falla. Porque la evaluación debería ser, fundamentalmente, un proceso de diálogo, de comprensión y de mejora. Gracias al Ministerio por permitirme compartir. Cuenta una leyenda persa muy hermosa, que al comienzo de los tiempos los dioses repartieron la verdad, dando a cada persona un pequeño trozo. De tal manera que para reconstruir la verdad hace falta poner el trozo de cada uno. Humildemente, humildemente, yo vengo mañana a poner mi pequeñito trozo y os histo a que cada uno pongáis vuestro trozo, porque el de todos es necesario para la reconstrucción y la búsqueda de la verdad. No hay ningún trozo insignificante, no hay ningún trozo despreciable. Pero gracias especialmente a quienes habéis dedicado vuestro tiempo a escucharme, porque significa que queréis aprender, espero no defraudaros, y queréis mejorar vuestras prácticas. Yo digo que las personas se dividen en dos grandes grupos. Las inteligentes, que aprenden siempre, ahí estáis vosotros, vosotras, y las otras que tratamos de enseñar a todas horas. Bueno, muchas gracias. Y quiero compartir esas ideas con palabras que sean, ante todo, inteligibles. Inteligibles. Que sean también motivadoras, es decir, que se conviertan en un motor que estimule el deseo de transformar las prácticas de la evaluación en su racionalidad y en su justicia. Y me gustaría también que fueran palabras amenas. Yo creo que el primer mandamiento de cualquier escritor, de cualquier orador, debería ser, no aburrirás ni a Dios sobre todas las cosas. Bueno, y a mí me gusta que cuando imparto una conferencia, todo el mundo sepa dónde estamos. Es decir, qué guión es el que vamos a seguir. Y lo veis aquí de forma muy clara. Hay cuatro partes. Principios para la reflexión, propuesta de mejora, sugerencias para la acción que se desprenden de la propuesta de mejora, y algunas consideraciones finales. De modo que cuando estemos en el dos, todo el mundo sabe que faltan dos puntos, y cuando estemos en el tres, todo el mundo sabrá que falta uno solo. Cuatro partes. Y vamos a ir a la primera, que son algunos principios teóricos, porque es muy importante reflexionar sobre el fenómeno. Al quien dice, no, déjame de teorías, lo que quiero son orientaciones prácticas. Pero nada hay más práctico que una teoría. Algunos nos condicionan a la vida entera una teoría, ¿no? Y estos principios son once. Los voy a ir planteando sucesivamente. El primero dice que la evaluación pone sobre el tapete todas nuestras concepciones, principios y actitudes. En mi libro Evaluar con el corazón hay un capítulo que se titula Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres. Es decir, que si yo tengo esta concepción de la enseñanza, aquí el saber lo tiene solo, solo el profesor, lo tiene encerrado, lo tiene envasado, no es una construcción, es un constructo ya finalizado, el alumno es un recipiente pasivo y la enseñanza consiste en echar agua donde hay, en donde no hay. Mirad, si yo tengo esta concepción de la enseñanza, ¿cuál será la evaluación? Muy sencillo, ¿cuánta agua hay en la copa? Miramos el agua que hay en la copa. Y si no hay agua en la copa, ¿qué ha pasado? Pues que la copa no se ha puesto debajo. Pero puede ser que el que echa el agua no tenga agua en su botella o que tenga la enfermedad de Parkinson a la hora de echar el agua o que sea un poco sádico y lo quiera hacer muy difícil. Pero si yo tuviera como concepción de la práctica de la enseñanza y de la educación la idea de que consiste en que las personas se encuentren por sí mismas donde hay manantiales de agua, que cuando encuentren el agua sepan si está contaminada o es potable y cuando encuentran agua potable saben compartirla con los que se mueren de sed y no la dedican solo a hacer fuentes ornamentales, a hacer surtidores y piscinas en el jardín de su casa para su recreo mientras otros se mueren de sed. Si yo tengo esta concepción de la enseñanza, la evaluación no es cuánta agua hay en la copa. La evaluación será comprobar si saben buscar agua, comprobar si saben discernir si el agua está contaminada o es potable y cuando encuentran agua potable son capaces de compartirla. Es que esto no lo podemos olvidar en la evaluación. No hay conocimiento útil si no nos hace mejores personas. Yo lo he dicho muchas veces, fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados, enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabían mucho? Sabían mucho. Pero sus víctimas maldijeron el día que lo habían aprendido. Y digo que también revela la evaluación nuestras actitudes. Una persona sádica encuentra en la evaluación un elemento maravilloso para hacer sufrir. Y entonces convierte la evaluación en un proceso de tortura. Amenazan, castigan, humillan con la evaluación. Porque al ser sádicos disfrutan con el sufrimiento de los otros. Me decía una alumna mía, yo he impartido la asignatura de evaluación muchos años en la facultad, que un profesor le había puesto una calificación de menos uno con diecisiete. menos uno con diecisiete. Eso no es fruto del rigor, de la precisión, ni de la justicia. Eso es fruto de la perversión. La alumna me dijo, saqué la conclusión de que no solo era tonta, tonta pues sería cero. Es que era peor que tonta. De modo que es verdad. Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional eres. El segundo principio está unido a esto que acabo de decir, y es que la evaluación no es solo un fenómeno técnico, que lo es, es un fenómeno ético. Y a veces se olvida. Y por eso digo que más que evaluar mucho, e incluso evaluar técnicamente bien, importa saber a quién beneficia y a quién perjudica la evaluación. Qué valores construye y qué valores destruye. Mirar en dos imágenes cómo explico de forma muy clara esta idea. Vamos a evaluar esta carrera. Dice el texto, hemos abierto la escuela para todos, que gane el mejor. Bueno, la preocupación técnica será que las calles estén bien trazadas, que el cronómetro sea muy fiel, y que el disparo se oiga a la vez, y que la meta esté a la misma distancia para todos los corredores. Pero, queridos colegas, hay un corredor que tiene una bola de hierro atada al pie, es que es pobre, es pobre. Y dice Berstein, el ritmo de los aprendizajes que hace falta seguir hoy en la escuela, es tan acelerado, y haría falta una segunda escuela en la casa para seguirlo. ¿Y si no la tiene? Este corredor no está muy preocupado de que el cronómetro sea muy fiel. ¿Pero qué más le da que sea el cronómetro fiel? ¿Qué más le da que las calles estén bien trazadas? Que la meta sea esta de igual distancia. Y hay otro corredor que tiene una estaca atada a la cintura. ¿Qué le pasa? Pues es un inmigrante rumano que ha llegado a Bogotá, que ha llegado a Bucaramanga, y que no sabe nada del lenguaje hegemónico en el que se imparte el currículum. ¿Pero qué le importa la calidad del cronómetro? Puede ser muy fiel, pero él está condenado al fracaso. Y otro corredor tiene una estaca atada al tobillo. Es que tiene un síndrome de Down, síndrome de Asperger, tiene una parálisis cerebral. Bueno, no puede avanzar. El cronómetro le da igual. Técnicamente hacemos una buena evaluación. Éticamente hacemos una evaluación desastrosa. Dicho de otra manera, con una imagen que todo el mundo me atribuye, aunque no es mía, pero yo la he difundido por todo el mundo, para que la evaluación sea justa a todo realizar y la misma prueba, vaya a subir a ese árbol. Hombre, justa no. Cualquier adjetivo del diccionario de la lengua castellana le viene mejor a esta evaluación que el adjetivo justa. ¿Por qué? Porque cuando el evaluador dice preparados, listos, ya, el pájaro vuela en un segundo hacia la copa del árbol, pero el pez no se ha enterado de la consigna. Es más, si se entera se considera un desgraciado o incapaz de hacer lo que tiene que hacer. Y el caracol dice, vamos con entusiasmo hacia el árbol, a toda velocidad. Pero al medio metro el evaluador le dice, caracol, torpe, lento, sucio, mira dónde estás. El pájaro ya hace mucho tiempo que está en la copa del árbol. Y le dice al caracol, el evaluador, tú no vales. Queridos colegas, a los que por ser docentes, educadores, o supongo una enorme sensibilidad, no vale el caracol para ser caracol, ¿cómo tú no vales? ¿Cómo tú no vales? Y la desgracia del caracol, la primera desgracia es que se lo diga. Pero la desgracia más importante es que se lo crea. Porque si el caracol no se lo cree, pues camina hacia la base del árbol y al día siguiente está. Y un día después está en la copa del árbol. Pero si se lo cree, se va. Atención, profesores y profesoras, porque con la evaluación muchas veces practicamos terribles profecías de autoconocimiento. Y el tercer principio tiene que ver con el lenguaje. Atención porque el lenguaje es como una escalera. Y por la escalera se sube. Se sube a la comprensión, se sube a la liberación, pero por las escaleras se baja. ¿Se baja dónde? A la confusión. Se baja a la dominación. Muchos que habéis asistido esta tarde al webinar habéis venido pensando, vamos a plantear cuestiones sobre evaluación. Pero, ¿qué tiene cada uno en la cabeza? Pues cosas a veces muy diferentes a los que tienen otros. Hay quien identifica evaluación con calificación. Hay quien identifica evaluación con un proceso de assessment que consiste en medir los resultados, no los procesos, de los alumnos mediante pruebas estandarizadas. Y según los resultados se establece el ranking. Bueno, yo no participo, no quiero esa forma de evaluación porque está cargada de amenazas, está cargada de injusticias. Y muchas veces hay una fe inquebrantable en ella. A mí me parece terrible y habría que combatirla. Algunas veces, yo pienso, si fuésemos a la librería Vilos de Londres y viésemos allí, ¿qué libros hay sobre evaluación? O a la librería Foyles. Y nos dirían, oiga, ¿usted qué quiere de evaluación? ¿Me quiere especificar? Y decimos assessment, nos llevan a una sala que es distinta a si decimos accountability, a si decimos appraisal, self-evaluation, o such. Pero nosotros en castellano decimos evaluación. Y es muy importante que sepamos qué es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que entienden que evaluación es la nota. Y yo creo que no es eso. La evaluación es un proceso. Y como tal proceso, atención, recoge una información rigurosa, emite un juicio sobre ella y atención a esto. Toma decisiones de carácter social, ético y pedagógico. Porque si no, eso que decimos calificación, es como si fuéramos al médico y le dijésemos, doctor, quiero que me haga unos análisis. Y el médico, después de hacer los análisis, nos dijese, está usted gravísimo. Está usted en una situación de extrema gravedad. Y nosotros diríamos, oiga, ¿y qué pasa, doctor? ¿Qué hacemos? ¿Qué puedo yo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para salvarme de esa gravedad? No, no. Mire usted, yo le he evaluado. Y la evaluación dice que está usted muy grave. Pero bueno, ¿y qué? ¿Y para qué? De modo que esa información rigurosa y ese juicio riguroso están encaminados a unas decisiones de carácter ético, de carácter psicológico. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué la evaluación? Y atención, que este es un principio muy importante. La evaluación tiene muchos componentes. Yo hablo de dos. Uno, que es el de comprobar, comprobar, esto que tenían que saber, lo saben, estas competencias que tenían que adquirir, las han adquirido, estas actitudes que tenían que desarrollar, las han desarrollado. Cuestión verdaderamente compleja, más compleja de la que pensamos. Mirá, se han hecho investigaciones que para que haya, que muestran, que para que haya rigor en la corrección, corrección, solo eso, ¿eh? De ejercicios de ciencias, harían falta por lo menos doce correctores. Y en ejercicio de letras más de cien. Y ya no pregunto si eso que se ha preguntado se corresponde con lo que se había explicado, con lo que se había trabajado, con lo que se había estudiado y si eso que se había estudiado tiene algún interés y algún valor para la vida. Solamente en cuanto a la comprobación. Pero ojo, porque hay otro componente no menos importante, yo diría que más, que es el de atribución. Cuando no han aprendido, ¿por qué razón ha sido? Es decir, hemos comprobado que esos conocimientos que tenía que tener no los tiene. No los tiene. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido? Y tenemos que decir que puede haber distintas explicaciones. Que puede ser que el currículum no hambre cada pena ser aprendido. O que los métodos hayan sido muy deficientes. o que la relación de los profesores y de los alumnos sea una relación enfermiza. Pero, mirad, en mi libro Evaluar con el corazón hay un capítulo que se titula La evaluación de los alumnos es un proceso de aprendizaje para los profesores. y consiste en una sesión lo podéis hacer vosotros lo podéis hacer vosotros y vosotras. Recoger en una sesión de evaluación como hice yo pedí permiso para analizar un componente de la evaluación no hice cuál y lo que quería yo comprobar era qué explicaciones daban los profesores ante el fracaso que tenían los alumnos. Y mirad, aquí están sintetizadas. Tengo las frases literales de los alumnos. Son vagos, por ejemplo. Dice, tiene pinta de vago. Pinta, igual no es, pero tiene pinta. Está en otro mundo, no trabaja, no hace nada, no tiene interés, no da golpe, pasa olímpicamente. Han fracasado porque son vagos. Otro grupo de explicaciones las he agrupado. Dicen, están mucho en la calle, no están en casa, no se dedican al estudio. Por cierto, a la salida de esa sesión me dijo un alumno, tengo un profesor que me dice que te veo mucho por la calle y él me dice yo también le veo a él, pero a él no se lo digo. Los alumnos son torpes, otro bloque de explicaciones que las tengo literalmente recogidas. Es muy corto, no sé cómo ha llegado hasta aquí, la consideran tontita, es muy flojilla, es muy trabajadora, pero no llega, no tiene nivel intelectual, esta chica no tiene materia gris, bueno, tiene muchos problemas, por cierto, ninguno está en manos de los profesores que se resuelvan. Tiene problemas en la vista, al oftalmólogo, está fatal, es un enigma, al psicólogo, sus padres se están separando al juzgado, el padre está en desempleo, bueno, es decir, que tienen problemas. Están desmotivados, fijaros que no dicen los profesores a los que observé, no les sé motivar, o no puedo motivarlos, o no sé cómo motivarlos, no, dicen, están desmotivados, están mal preparados de otros niveles, por consiguiente, yo no puedo hacer nada, porque es que no tienen la base necesaria, no tienen técnicas de estudio, como si fueran congénitas, ven mucha televisión, están en la red, están todo el día con el celular, la familia es muy mala, el grupo es desastroso, cada uno individualmente se salva, pero el grupo es muy malo, y bueno, tengo alguna explicación que es antológica, dice uno de los asistentes a la reunión, hacen muchas preguntas y te desconcentran, bueno, queridos agentes, yo no digo que no haya nada de esto, que no haya nada de estas causas, sí, sí, pero si el 100% se atribuyen a estas causas, y no hay ninguna que mire ni a la institución, ni a la política educativa, ni a los docentes, ni a la organización de la escuela, ni a los procesos de evaluación, ni a las relaciones, estamos condenados a no mejorar, y algunas veces, queridos colegas, es clamoroso que la explicación no está en estas que se reflejan aquí, y de hecho, hay docentes que tienen año tras año el 90% de fracaso, en el curso gemelo el 2% del fracaso, y entonces, no puede decir el que tiene el 90% que él tiene siempre mala suerte y que le tocan los alumnos peores, porque la explicación lógica sería decir que la mala suerte la tienen sus alumnos, porque él siempre reprueba ese porcentaje aproximado. Mirad, yo he trabajado mucho con médicos en lo poquito que sé, que es cómo formar nuevos profesionales. Bueno, pues, os tengo que decir que en una de esas sesiones un ginecólogo levantó la mano para explicar lo siguiente. Lo tengo recogido en mi blog El Adarve, un blog en el que escribo cada semana desde hace 17 años, y al que os invito a entrar, porque hay muchos, muchos artículos de los 850, acaso un 10%, en que reflexiono sobre el tema de la evaluación. Me dice este ginecólogo, ¿puedo contar algo? Por favor. Me vino a ver un matrimonio, yo había atendido el parto de los hijos y me sorprendió después de tanto tiempo, verles allí, me alegró también, y le pregunté cómo estaban los chicos y el papá o la mamá le dijeron, mire, está muy bien, pero hemos venido a verle a instancias del profesor de matemáticas de nuestro hijo mayor, porque es un estudiante extraordinario, saca sobresaliente en todas las asignaturas en todos los años. Y este año, desde que ha empezado el segundo, tiene sobresaliente en todas las asignaturas, menos en matemáticas. Menos en matemáticas. Una evaluación tras otra, cosecha reprobados. Y bueno, van a ver al profesor, le explican lo que sucede y el profesor les aconseja que vayan a ver al ginecólogo que atendió el parto por si se produjo durante el parto alguna anomalía que explique por qué fracasa el niño en matemáticas. Es decir, le tocaron en un punto del cerebro que le impide aprender matemáticas de segundo, porque en las de primero iba bien. Bueno, no es lógico pensar que en el fracaso de este escolar puede ser, puede ser que pase algo en la forma de comunicarse profesor y alumno, en la forma de motivarlo, en la forma de hacer la evaluación. Me parece lógico, parece lógico. Y cuando hablaba de la cascada de explicaciones esto es del nivel anterior, 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 o recuerdo que en Madrid en unas jornadas de escuelas preescolar, infantil, pues una adolescente levantó la mano y me dijo, profesor, yo creo que en España tenemos un problema muy importante en las escuelas infantiles, es que los niños vienen mal preparados de sus casas. Bueno, entonces la vemos en las manos todos los profesores de todos los niveles, porque el problema está antes. Bueno, acaso incluso algún padre se aplica al mismo sistema de exculpaciones dirá que el problema es de los ginecólogos y algún ginecólogo dirá que el problema es que los suprematozoides son de muy mala calidad con la contaminación. Cuando expliqué esto hace muchos años ya en Bucaramanga, en vuestra ciudad de Bucaramanga, alguien se me acercó y me entregó un documento que todavía conservo y que algunas veces comento y que tiene que ver con esto que digo y que se titula La culpa es de la vaca. Entonces, es una historia en la que se produce un estrepitoso fracaso de la venta de artículos de cuero colombiano en el mercado de los Estados Unidos y esto es la comprobación, fracaso, y ahora la explicación va a preguntarse por qué. Un equipo de investigadores va preguntando a los productores dicen que no es culpa suya, a las curtiembres dicen que no es culpa suya, a los mataderos dicen que no es culpa suya, a los ganaderos y los ganaderos dicen que la culpa es de las vacas. La conclusión del equipo de investigación fue simple. Los productores colombianos de carteras de cuero no pueden compartir en el mercado de los Estados Unidos porque sus vacas son estúpidas. el texto no puede tener un título más elocuente, la culpa es de la vaca. Aquí es. Sí, señor, y esta pregunta es perfecta. Perdón por el inconveniente, vamos al punto quinto. La evaluación, digo, no se realiza en la estratosfera o en una campana de cristal, se realiza en un contexto. El contexto es institucional, el contexto es social, el contexto es cultural y ahora el contexto está en una dimensión que nunca habíamos visto, una dimensión que ha puesto patas arriba el sistema educativo, que ha puesto patas arriba incluso el mundo y ahora tenemos que desarrollar el currículum de una forma que nunca lo habíamos hecho. La institución se disemina en el espacio y en el tiempo, la coordina un claustro virtual y se imparten los conocimientos y se cultiva el desarrollo integral en otras dimensiones que no existían. Y por consiguiente exige respuestas creativas y respuestas imaginativas que nos hacen algunas veces vivir bajo la tensión, bajo retos nuevos y nos hace sobdimensionar de una manera también mucho más poderosa la brecha digital ya que hay familias lo viviréis en vuestro país como lo estoy viviendo yo en el mío que no tienen cobertura que si la tienen no tienen computadoras o tienen una para seis hijos o para toda la familia con espacios de trabajo realmente inadecuados sin ayuda es decir que tenemos un contexto que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar la acción porque si no se tiene en cuenta el contexto no se puede entender el texto y hay un contexto menos coyuntural que es el contexto neoliberal que contradice casi todas las dimensiones de la verdad de la educación porque la cultura neoliberal es individualista es competitiva está obsesionada por los resultados practica un relativismo moral tremendo para obtener esos resultados y competir con los otros olvida de los desfavorecidos da un enorme peso a las leyes del mercado tanto compras tanto eres tanto tienes tanto vales privatiza bienes y servicios en fin que estamos en un contexto que hace que la institución educativa y la evaluación educativa tengan que ser contrahegemónicas y el profesional tenga que ser un profesional contrahegemónico queridos colegas es más difícil ir contra corriente que dejarse llevar es más difícil no me olvidéis esto en esta mañana del 23 de julio si uno solo lo entiende lo vive lo practica daré por buena esta sesión solo a los peces muertos los arrastra la corriente solo a los peces muertos los arrastra la corriente y mirar digo que sin conocer el contexto no se puede entender el texto yo tengo un libro titulado Ideas en acción publicado en la editorial Homo Sapiens son 70 ejercicios para la enseñanza y el desarrollo emocional uno de esos ejercicios es el que vamos a hacer para que veáis el tipo de iniciativa que contiene es un libro para hacer no tanto para leer voy a leeros un texto sin que conozcáis el contexto y luego voy a volver a leer el texto con el contexto presente y vais a ver qué espectacular cambio se produce texto si los globos explotaran el sonido no podría llegar ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad una rotura en medio del cable también produciría problemas por supuesto que el chico puede gritar pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento y está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia entonces habría menos problemas en potencia con un contacto cara a cara un mínimo número de cosas podrían ir mal ya habéis entendido si estuviéramos en una reunión presencial yo preguntaría ¿de qué va este texto? y las veces que lo he hecho os recojo siempre pues respuestas de encogerse de hombros hacer un gesto de no lo sé pero voy a poneros el contexto y vais a ver cómo se ilumina el texto si los globos explotaran el sonido no podría llegar ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta es decir que los globos se pinchan el altavoz cae no se oye una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados puesto que toda la operación depende de un poco constante de electricidad una rotura en medio del cable también produciría problemas por supuesto que el chico puede gritar pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia entonces habría menos problemas en potencia con un contacto cara a cara un mínimo número de cosas podría animar ¿qué ha pasado? pues que el contexto ha iluminado el texto ya sabemos quién es el chico decía el chico puede gritar pero ¿quién es? decía un pedagogo italiano para enseñar latín a John más importante que conocer latín es conocer a John bueno es muy importante ¿para qué se hace la evaluación? ¿para qué tanta evaluación? ¿para qué tanta obsesión por la evaluación? porque hay finalidades pedagógicamente ricas estupendo comprender motivar aprender mejorar diagnosticar pero hay finalidades pobres pero ojo hay finalidades inútiles y hay finalidades nocivas la evaluación sigue algunas veces para machacar para torturar para destruir para desanimar y las inútiles es que siguen para perder el tiempo todo el tiempo que se utiliza inútilmente para evaluar podía destinarse a aprender entonces es muy importante las finalidades mirad voy a pediros un pequeñito ejercicio que dura un minuto aquí hay finalidades posibles de la evaluación funciones posibles clasificar medir comprobar diagnosticar comprender mejorar dialogar controlar comparar calificar jerarquizar aprender torturar motivar podía haber más ahora os pido que hagáis este pequeñito ejercicio elegir de todas estas cuál es a vuestro juicio la más importante la más valiosa la más rica elegid una escribirla en un cuaderno pensadla escribir en la computadora una una sola una vez hecho ahora os pido otra cosa elegid la más presente en el sistema educativo colombiano es decir cuál es la que más se practica la que más se practica y siempre que he hecho esto siempre he visto lo siguiente en la primera elección mejorar aprender motivar comprobar y en la primera elección siempre he visto elegir estas medir clasificar comparar calificar jerarquizar y mi pregunta siempre ha sido esta porque no coinciden las funciones ah sí unas ya se pasaron en suba entonces averiguando unas cosas y adicionalmente con nosotros hay un material que tenemos que ver entonces por eso se la van de continuar en los de mi pregunta es por qué no las más presentes son las más valiosas exacto sí claro ese es el 4-2 del contexto el 4-2 del contexto principio séptimo mirar dice que la evaluación es fácil para que le tengan en cuenta para que no nos ponemos a la cara al proceso de enseñanza efectivamente tengo un ejercicio en ideas en acción que lo muestra de una manera extraordinariamente clara pido a una persona en los cursos presenciales que actúe como profesora y le pido que reproduzca que pida hacer al auditorio cinco cuadrados de igual tamaño tangentes y lo tiene que hacer de espaldas sin repetir y sin responder a ninguna pregunta cuando no se ha entendido os puedo decir lo siguiente si lo he hecho cien veces en la cien no ha habido ni una sola persona que lo haya hecho bien a continuación esa misma persona se da la vuelta y dicta a los asistentes otra secuencia de cinco cuadrados distinta pero similar y ahora lo hace repitiendo cuando no se ha oído o respondiendo a todas las preguntas y ¡oh maravilla! el cien por cien lo hace bien es decir que la evaluación en el primer caso recoge un fracaso estrepitoso del cien por cien y en el segundo un éxito también estrepitoso del cien por cien ¿qué había pasado? era fruto de una mala praxis y de una buena praxis por consiguiente es muy importante tener en cuenta que el proceso y los resultados de la evaluación van a ser diferentes según sea la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje mirad no voy a detenerme mucho aquí porque todos sabéis profesores y cuando habéis sido alumnos que la evaluación suscita tremendos sentimientos en el libro de evaluar con el corazón hay un capítulo que a mí me estremece que se titula tatuajes en el alma en el que los alumnos de mi curso a los que les pregunté ¿qué habéis vivido en la evaluación? dijeron que había pasado en los años que habían sido evaluados y tengo los textos de sus testimonios pero tremendos tremendos he vivido dice un alumno dimensiones negativas de la evaluación como el estrés la inquietud la ansiedad la competitividad y el anhelo injusto por destacar dice otro me hundieron me hundieron desde ese año no tengo miedo tengo pánico a la evaluación y tomé una decisión cambiarme es decir que es muy importante que no pensemos que unos somos máquinas de enseñar otras máquinas de aprender unas máquinas de evaluar y otras máquinas que son evaluadas es muy importante tener esta esfera en cuenta este principio acaso sorprende pero viene a cuento de que en España tenemos una ley que cita la palabra de evaluación 120 veces y al ministro de educación le escribí le escribí una carta en la que diría señor ministro más importante que pesar el pollo que está usted pesando el pollo a todas horas es engordarlo con una buena alimentación con dosis adecuadas es decir que tenga buenos profesores que tenga pocos alumnos en el aula que tenga buenas condiciones para el aprendizaje que los profesores estén bien pagados que los profesores tengan horas para la reflexión para la investigación es decir dedicar más tiempo a engordar el pollo que a pesarlo que a pesarlo bueno el décimo os hablaba al principio de las patologías hay algunas referidas a los contenidos se evalúa solo a los alumnos o a los conocimientos fundamentalmente casi exclusivamente los resultados casi exclusivamente lo pretendido pero no lo que se aprende sin pretender enseñarlo hay algún profesor que enseña algo de su materia pero enseña también a odiar esa materia y el aprendizaje en general de por vida y se suele focalizar mucho en lo negativo aquí hay un error aquí hay una falta aquí hay un problema pero sin valorar de la misma manera los aspectos positivos del aprendizaje en una ocasión hice en un curso esta pequeña experiencia llamé a un asistente y le dije sube aquí conmigo y le enseñé esta hoja yo le dije ¿qué hay aquí? y me dijo un punto negro milagrosamente no había visto la hoja blanca solo había visto el punto negro pero está el punto negro está pero hay mucho blanco yo no le dije ¿qué hay dibujado en esta hoja? yo le dije ¿qué hay aquí? en un curso se lo hice esta pequeña experiencia a una maestra y tres o cuatro años después me la encontré y me dijo ¿te acuerdas que me mostraste un punto negro en una hoja blanca? solo vi el punto sí me acuerdo y me dice ¿sabes dónde tengo esa hoja? la tengo en mi clase le he puesto un marco y la tengo en una en un clavito colgada la hoja para no olvidarme para no olvidarme de que en la evaluación no puedo solo ver el punto negro hay patologías de proceso se evalúa muy individualmente muy jerárquicamente la evaluación tiene mucho poder muy competitivamente fríamente por eso he escrito evaluar con el corazón y muy teórica mirad en los cursos que os decía que he trabajado con médicos cuando hacemos una evaluación no le decimos al médico enumere las características que tiene un infartal no ¿qué hacemos? se contrata un actor el actor simula un infarto y la evaluación es que lo atienda que lo salve porque ¿de qué nos sirve que sepa las características de memoria? si después no sabe intervenir y el último principio tiene que ver con el título que habéis puesto a la conferencia y lo resume todo si hablamos de evaluación educativa de evaluación formativa es porque educa a quien la hace y a quien la recibe recibid esta pregunta haceros esta pregunta y responderos a esta pregunta con rigor ¿es educativa la evaluación que hago? ¿me educa a mí como evaluador? ¿educa a mis evaluados? bueno el punto más importante de los cuatro estamos en el dos era el dos ¿por qué? porque es la propuesta de mejora ¿cómo podemos mejorar? no digo cambiar digo mejorar y aquí voy a hacer dos dos alternativas una que no considero como deseable y otra que es la que os voy a proponer ¿cuál lo considero deseable? la que yo llamo racionalidad técnica para que no se asusten las palabras el docente la docente como ejecutor como aplicador funciona de una manera que entenderéis perfectamente por una parte están los investigadores las investigadoras que diagnostican y comprenden lo que pasa con la evaluación ganan más dinero que los profesionales no dan clase tienen más jerarquía epistemológica y cuando los políticos quieren mejorar la evaluación o la escuela a través de leyes a través de prescripciones consultan a los investigadores pero no a los profesionales ¿y qué hacen los profesionales? ejecutar lo que el prescriptor ha dicho según lo que había investigado el inteligente investigador esto no funciona no funciona porque está diseñado para tontos que no lo saben hacer hay que explicárselo la ley y para vagos que no lo quieren hacer y hay que imponérselo hacer por una ley y imaginaros que en Colombia se pretendiese mejorar la cirugía de esta manera ley general para mejorar la cirugía artículo primero hay tres tipos de bisturía artículo segundo tres tipos de hilos artículo tercero los tiempos entre la anestesia y la operación artículo cuarto para informar a las familias de la operación del hijo bueno mirad ¿qué dirían los cirujanos? las cirujanas señor ministro de sanidad el profesional soy yo usted tiene que crear una buena formación usted tiene que crear un buen hospital un sueldo que me permita dedicarme a esto y perfeccionarme y dos pacientes para operar cada mañana no 102 porque si me da 102 un mal hospital un sueldo miserable y malas condiciones pues pues los voy a mandar a todos al otro barrio ¿y por qué está tan instalado este método? porque es muy barato ¿qué cuesta decir? la evaluación será continua la evaluación será cualitativa la evaluación será formativa la evaluación tendrá en cuenta los cuerpos no cuesta nada ¿y a cuánto se afecta? a todo el país ¿y cuánto tiempo? de un día para otro de modo que es muy rentable políticamente pero muy negativa dice Michel Crozier en el título de uno de sus libros la sociedad no cambia por decreto la escuela no cambia por decreto ¿cómo van a cambiar las actitudes? ¿cómo van a cambiar las estrategias las concepciones de los profesores a través de las prescripciones? ¿puede cambiar? sí la estructura del sistema pero no hay cambios propuestos ¿cuál propongo? la racionalidad práctica que ahora entre paréntesis podéis poner el profesor como investigador investigadora es más profesionalizador esta propuesta porque considera que el profesional que investiga es capaz de diagnosticar de comprender y de decidir lo que pase con la evaluación ¿y qué pasa con los políticos? que le ayudan a hacer esto posible ¿y qué hacen los investigadores aquellos que dan tan importantes ayuda? pues aquí son muy poco importantes en el mejor de los casos asesor y de aquí vienen cuatro triángulos que son mi propuesta en esta mañana para mejorar la evaluación la estrategia es indagación atención no de esos que no están en la escuela no de esos que no están en las prácticas indagación investigación de los profesionales sobre sus prácticas para comprenderlas y transformarlas en su racionalidad y en su justicia y eso que genera perfeccionamiento y eso que genera innovación ¿y en qué tiene que mejorar el docente en la evaluación? ¡ojo! no solamente cuántas pruebas hago cómo se aplica una rúbrica cómo se trabaja en portafolio no no solo tiene que cambiar las concepciones por eso hemos dedicado este tiempo a la parte de reflexión teórica las concepciones pero tiene que cambiar las actitudes y mejorarlas y las prácticas he elegido la metáfora de un triángulo porque sin un vértice no hay triángulo sin un vértice no hay triángulo es decir si cambio la concepción yo ya me doy cuenta que mis alumnos tienen que auto evaluarse y tal 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 si le pregunto ¿y lo haces? dice no es que tengo un grupo muy malo este año no puedo bueno pues es como si no hubiera cambiado nada y si cambia la práctica sola sin cambiar y mejorar la concepción y la actitud es un cambio una mejora insustancial en el caso del docente que pone a los círculos a los niños en un círculo para que sea participativa la actividad él se sienta en el círculo pero claro si antes era un déspota en la tarima y ahora es un déspota en el círculo estamos igual que antes o peor porque está más cerca de los niños ¿y qué condiciones qué requisitos hacen falta para que esto suceda queridos colegas hace falta voluntad hace falta voluntad hace falta querer pero querer de verdad no como si quisiéramos si este vertice falla nos da igual todo si no queremos si no queremos sería lo que pasaba en aquel pueblo en el que dicen que no se tocaban las campanas de la iglesia por ocho motivos primer motivo no había campanas este es otro no me interesa hace falta también saber saber que hay quien considera que esta es una profesión inespecífica que no requiere conocimientos especializados de lo que es ser docente no basta conocer la asignatura es que hace falta saber qué pasa con el aprendizaje qué pasa con el que aprende qué pasa con los procesos de evaluación yo tengo una hija de 15 años he hecho los deberes de la vida tarde estoy escribiendo un diario desde el día que nació hasta ayer por la noche si la tuviera que operar de una operación grave y urgente yo la llevase a un hospital y le dijese quiero operar este señor ya estaba deseando empezar tiene la bata puesta la mascarilla tiene ya el cisturí está deseando le encanta y yo preguntase ¿sabe? y me dije no, no sabe pero le gusta mucho bueno, yo diría a mí no me toca a mi hija porque es que hace falta saber especializado y hace falta condiciones hace falta poder de modo que saber querer y poder y otra vez si no están los tres no funciona porque si puede y quiere pero no sabe no funciona y si sabe y quiere pero no puede no funciona y aquí tienen que estar presente ¿qué ámbitos? mira, pues tiene que estar la institución educativa sea en las escuelas en la universidad sea en el instituto bueno pero tiene que estar también la familia la familia tiene que estar tiene que estar porque si no cuando van los alumnos con los informes de las evaluaciones lo único que les importa son los resultados no les preguntan ¿te ha hecho mejor el aprendizaje? ¿has respetado a todos aprendiendo? ¿eso que has aprendido te ha hecho mejor persona? ¿has agradecido a quienes te han enseñado? ¿has ayudado a otros alumnos a aprender? no, lo único que importa es el resultado y si lo ha obtenido por medios ilícitos copiando pues no le importa y tiene que estar también la sociedad tiene que estar la escuela tiene que estar la familia tiene que estar la sociedad sin un vértice no hay triángulo y de aquí vienen los 10 verbos que quiero plantearos para la mejora y esto que os planteo no es una entelequia yo tengo 5 o 6 libros de los 12 que he publicado sobre evaluación que están escritos por los propios profesionales de las escuelas de las universidades que han hecho seguir este proceso primero preguntarse hacerse preguntas esta es una evaluación que educa ¿qué sentimientos tienen mis alumnos? ¿por qué hay este nivel de fracaso? ¿qué pasa con las informaciones que llegan a las familias? ¿cómo participan los alumnos? ¿comprenden los alumnos? ¿saben los criterios? bien si no se dispara este verbo ya no sigue la cadena ahora bien la duda es un estado incómodo la certeza es un estado ridículo hay que preguntarse hay que interrogarse hay que cuestionarse porque algunos lo que pasa es que confunden pereza de pensamiento con firmes convicciones entonces evalúan igual ahora que hace 40 años o 30 años y una vez que se han hecho la pregunta se comparten porque estamos hablando de proyectos colegiados en las instituciones y a las preguntas hay que responderse con investigación mirad cuando se habla de investigación algunos piensan grandes muestras investigadores especializados aparatos estadísticos complejísimos no no cuando un docente se hace una pregunta y se responde a ella de forma rigurosa ¿me comprenden mis alumnos? ¿consideran ajusta mis alumnos la evaluación? participan y se responde de forma rigurosa está investigando y eso ¿qué le permite? verbo cuarto comprender y de la comprensión ¿qué sucede? que se toman decisiones mirad esto lo he hecho en una escuela después de una sesión parecida a esta empezó el trabajo de 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 transformación se hicieron grupos y un grupo se encargó de estudiar ¿qué pasaba con las evaluaciones que recibían las familias? y de ahí surgió después de comprender lo que pasaba una serie de iniciativas por ejemplo mandaban una carta a la familia con cada evaluación con un texto que se titulaba así ¿cómo leer educativamente el informe de evaluación de su hijo? y ahí aparecían cuestiones como venga a dialogar con los profesores no compare a sus hijos si tiene varios no empiece a dar castigo sin saber qué es lo que pasa denle ese ejemplo a sus hijos es decir que si un padre decíamos ejemplos concretos si va a su hijo con usted por el campo y el niño pregunta ¿qué árboles es ese? no le diga da igual porque después ¿por qué le va a castigar porque no se supo la flora de Oceanía? si da igual saberse los árboles bueno es decir que la comprensión no es para estar entretenidos comprendiendo es para decidir y hay que escribir queridos colegas hay que escribir porque ese pensamiento errático y caótico que tenemos sobre lo que hacemos cuando tenemos que escribir lo tenemos que ordenar lo tenemos que argumentar y nos ayuda a comprender pero además se difunde y hay otros que pueden aprender de lo que hemos hecho y de lo que hemos descubierto y eso genera plataformas de debate y de discusión sobre el éxito y el fracaso sobre el proceso de enseñanza sobre las metodologías y eso genera un compromiso con la educación con la enseñanza y hay un verbo que yo alguien me sugerió en alguna ocasión ¿por qué no me dices pedir? no, yo digo exigir exigir condiciones en que esto puede hacerse ¿de qué? de tiempos de medios de estímulos de dignificación profesional bueno vamos al tres y algunas sugerencias para la acción bueno algunas sugerencias algunas tienen que ver con la etapa que estamos viviendo otras tienen un carácter genérico por ejemplo la primera yo creo que es muy importante que reflexionemos y que practiquemos la evaluación continua es decir la evaluación no es algo que se hace al final de los procesos de aprendizaje va en paralelo no es dejemos de estudiar dejemos de aprender dejemos de enseñar para ver si se ha aprendido mientras vamos enseñando vamos comprobando si se aprende y esto es muy importante porque nos va dando información de que tenemos que transformar y mejorar en la enseñanza y en cuanto a los instrumentos voy a decir tres características yo creo que deben ser variados variados puede haber entrevistas puede haber rúbricas puede haber ejercicios puede haber problemas puede haber proyectos puede haber portafolios porque los profesores estamos muy habituados a explicarlo todo hablando y a preguntarlo todo por escrito pero la diversidad de los métodos trabaja las cuestiones de manera diferente y hay personas que pueden ser muy buenas hablando y nunca se les pregunta más que por escrito la evaluación han de ser métodos sensibles para acatar la complejidad esto es muy importante es muy fácil de corregir una prueba objetiva por cierto no hay nada más subjetivo que una prueba objetiva la palabra objetivo es una trampa porque yo puedo hacer una prueba objetiva para que reprueben todo y no aprueba nadie eso no es tan objetivo pero después y atención a esto esa forma de hacer la evaluación lleva como diré dentro de un momento a un proceso de enseñanza y aprendizaje pobre porque esa prueba no permite comparar no permite analizar no permite argumentar no permite descubrir no permite crear y los métodos han de estar adaptados al contexto ahora por ejemplo estamos en una situación que exige probablemente tener otros procesos y otros instrumentos de evaluación que se adapten al hecho de que un profesor esté en su casa y el alumno esté en la suya y que compartamos esos métodos algunos nuevos que descubriremos nosotros en nuestra reflexión para adaptarnos al nuevo contexto y por ejemplo cuando digo de las entrevistas yo puedo dialogar con un alumno y hablando con él puedo saber si según sus características qué es lo que está expresando qué es lo que no sabe expresar y es adaptada al aprendiz ya sé que requiere más tiempo ya sé que requiere más tiempo pero evita eso que algunos profesores tienen tanta preocupación y yo creo que no debería ser así y sí copia y sí tiene y parece que la única obsesión es pillar aunque está haciendo una tarea fraudulenta bueno y muy importante que los alumnos se autoevalúen a mi juicio no hablo de autocalificación hablo de autoevaluación porque él sabe que ha sido motivado si ha sido captado por el interés de los contenidos si ha aprendido o no si se ha esforzado si ha leído qué dificultades se ha tenido dónde están las dificultades recuerdo en Chile con un grupo de estudiantes les pregunté pequeño vosotros hacéis autoevaluación y mirá lo que me dijo un chico sí hombre como que vamos a ser nosotros capaces de adivinar la nota que nos va a poner el profesor ellos creían que la autoevaluación era una capacidad adivinatoria de la nota que le iba a poner el profesor es decir la incultura en ese tipo de prácticas era clamorosa y hablo de autoevaluación pero hablo también de participación en los procesos de heteroevaluación que hace el profesor cuando fija los criterios debe participar en la fijación de criterios y por supuesto conocerlos porque si no la evaluación se convierte en un misterio hay un proceso de evaluación y después el resultado es este pero no sabemos por qué y no sabe cuáles serán los criterios cómo se han aplicado los criterios y no tiene ninguna capacidad de discutir los criterios es muy importante esto para huir de un elemento tremendo que tiene la evaluación que es la jerarquización el que evalúa tiene poder y los demás se callan yo recuerdo en una de mis clases de la facultad di esta asignatura muchos años pregunté levanten la mano los que se han sentido evaluados injustamente yo creo que eran todos o casi todos y yo pues pregunté ¿quiénes han negociado? ¿quiénes han discutido? ¿quiénes han reclamado? ¿quiénes han dialogado sobre esa sensación de injusticia? y levantaron la mano dos o tres ¿y por qué? por el miedo con miedo a las consecuencias incluso alguien dijo bueno yo fui una vez a reclamar tres décimas y salí sin cinco puntos bueno la quinta sugerencia es que hay que evaluar sobre lo que se ha enseñado y trabajado no sobre lo que se debería haber enseñado y lo que se debería o se podría haber trabajado en circunstancias presenciales y por eso vosotros habláis de la flexibilización es muy necesaria y en estos momentos es una exigencia de 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 gran calado la la flexibilidad en el desarrollo del currículum y y la flexibilidad en la donación lo cual lo quiere decir que no haya exigencia la evaluación condiciona todo el proceso de aprendizaje esto para mí es muy importante una evaluación de naturaleza pobre genera un proceso de enseñanza y aprendizaje pobre mira en un aula dice un autor que en didáctica trabajamos frecuentemente se llama Doile dice en un aula puede haber tareas o en las casas podemos pedirles solo unos que hagan tareas memorísticas de repetir sin entender tareas algorítmicas de comprender los pasos tareas comprensivas de entender de comprender de analizar de comparar de opinar de crear bueno queridos colegas si yo os dijese ordenalas de menos potentes a más potentes intelectualmente de menos complejas a más complejas todo el mundo me diría menos compleja la memorización aunque todas son necesarias es menos compleja y más compleja la creación la investigación descubrimiento bien están ordenadas de menos a más pero si yo os dijese de cuáles tareas hay más en las evaluaciones pues algunas veces hay que decir de algunas instituciones que están ordenadas de más a menos hay más de memorizar y menos de crear y entonces si las más importantes y las más frecuentes y las únicas a veces son las memorísticas todo el proceso de aprendizaje estará encaminado a tener éxito en las memorísticas en repetir yo tengo en los artículos de la Darbe y en mi experiencia acumuladas yo creo que cientos por no decir miles de anécdotas fantásticas sobre esta cuestión en uno de mis libros reproduzco una de ellas que me brinda un colega de la facultad y me dice que estás estudiando el tema de la evaluación te voy a contar lo que me pasó con mi hijo ayer ¿qué te pasó? y se vino a casa y me dijo papá me han hecho un examen ¿y qué tal hijo? le dijo el papá tan mal papá he reprobado ¿y qué te preguntaba? me hicieron muchas preguntas cortitas cortitas y me puedes decir alguna ¿tú recuerdas alguna? dices sí lo hemos corregido en clase dime una y el niño le dice al papá una pregunta era ¿cómo viven las vacas? ¿cómo viven las vacas? y el niño le dice al papá ¿qué contestaste a esa pregunta? y el hijo dice papá yo a esa pregunta contesté bien ¿cómo viven las vacas? contesté bien y le dice el papá ¿qué te pusieron? ¿qué te calificaron esa pregunta? y dice mal la pusieron mal ¿y cuál era la respuesta correcta? dice la del libro ¿y cuál era la del libro? y el niño dice en ganadería extensiva e intensiva es decir el texto dice las vacas pueden vivir en ganadería extensiva o intensiva pregunta evaluación ¿cómo viven las vacas? y el niño para contestar puede agarrar la cabeza para pensar o el libro para repetir y le piensa ¿cómo viven las vacas? pues muy bien mejor ¿cómo viven las vacas?